En Cochabamba aprendieron a Freddy Zambrana de 20 años de edad, presuntamente implicado en la muerte de la mujer que fue asesinada y abusada en Oruro. Se trata del tercer sospechoso en este caso. El sujeto fue detenido en el Chapar. Tras un operativo policial, un joven de 20 años fue aprendido en el trópico de Cochabamba. Se trata del tercer implicado por el caso de la mujer que fue asesinada y violada en Oruro. Su cuerpo fue hallado el 9 de julio en medio de un basural. Bueno, se han realizado trabajos de inteligencia y un grupo operativo como par de Chimoré ha procedido a la aprehensión de esta persona en el cruce San Isidro. La muerte de Silvia Machado Lizárraga de 18 años está relacionada con una banda dedicada a la trata de personas y al tráfico de droga de Bolivia a Chile. Freddy Zanabria será trasladado a la FELCB de Oruro en calidad de sospechoso. Hemos procedido a la aprehensión dando cumplimiento a un mandamiento de aprehensión en contra de esta persona quien estaría relacionada con la muerte de una joven en la ciudad de Oruro. Y estamos coordinando con ellos para que este sea trasladado a la ciudad de Oruro y se dé cumplimiento a este mandamiento de aprehensión. Según la policía, la víctima habría sido influenciada por su amiga para trabajar como dama de compañía y trasladar droga. Se conoce que Silvia viajó el 6 de julio en compañía de Freddy Zanabria y Daniel Fernández de Cochabamba, Oruro.